Buenas tardes, en primer lugar, para nosotros es un gran honor estar en esta fiesta, en este Campus Party 2012. Nosotros venimos desde la ciudad de Loja, desde el Valle de Tecnología de la UTPL. Nuestra empresa es crack, bueno, tenemos un tema que es desarrollando tecnología desde Loja para el mundo. Hemos tenido siempre y toda la vida una gran pasión y un gran hobby, como ha sido la robótica. Pero la robótica le hemos acudido a sacar, llamémosle, un buen jugo destinado a un campo de investigación. Contamos con el apoyo de la Universidad Técnica Popular de Loja, el Valle de Tecnología, el Perico. Un poquito cómo llegan a ser CRADA, que en el sur del país es en cerca del año 2008 aproximadamente, cuando conformábamos el grupo de robótica de la UTPL. Llegamos a empezar a hacer trabajos, trabajos a personas particulares, empresas privadas, y nació la idea de por qué no hacer una empresa, por qué no poder brindar ese desarrollo de ciencia y conocimiento a diferentes personas que lo están necesitando. Y es así que llega y surge CRADA como tal. Empezamos con una línea que es rastreo satelital con el sistema de taxi ejecutivo en la ciudad de Loja. Bueno, aquí tenemos un poquito de fotografías de algunos eventos en los que hemos venido participando año tras año. Creo que lo más memorable es una participación en Perú con un segundo lugar y una final a nivel de toda el habla hispana en México. A diferentes eventos también que hemos participado a nivel nacional. Un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy y el día de mañana, pues el día de mañana vamos a seguir presentando otros proyectos de los que hemos venido desarrollando. El día de mañana vamos a presentar un robot que se lo puede controlar con el pensamiento. Vamos a ver que alguno de los robots que vamos a ver en estos dos días se puede ver de una manera complicada o compleja. Pero si es que vamos poco a poco revisando el trabajo que se ha venido realizando, nos vamos a dar cuenta que es simplemente manejar un tema de integración ampliamente. Es decir, buscar el sensor adecuado, el procesamiento adecuado y traducir todo eso a un robot. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que es el robot humanoide, del robot bioloide que lo ven ahí en su base. Vamos a ver un robot que juega tres en raya basado en visión artificial. Es un robot bastante simpático ya que lleva, creo que es cuatro años de vida en diferentes modalidades y hasta el día de hoy nadie le ha logrado ganar. Entonces, seguimos con el reto año tras año para ver quién le llega a ganar. Y vamos a ver el mismo, el robot humanoide que está allá en su base controlado desde el Kinect. Nos basamos en el sensor de juego Kinect para extraer las posiciones de las articulaciones de tal manera que yo pueda reproducir el movimiento o parte del movimiento del cuerpo humano en el robot. El día de mañana pues vamos a ver el robot humanoide más lectura. El robot humanoide que lo ven allá se le ha dotado de un sistema de visión artificial en el cual tratamos de que interactúe con las personas. Es decir, que si yo le presento un texto que dice hola, el robot lo sabe interpretar, reacciona y nos saluda. Si le digo jugar, juega, si le digo bailar, pues bueno, baila. Esas son algunas de las funcionalidades que hace. El robot Vicky es un robot que se lo desarrolló basado en el reto DARPA. No sé si ustedes han escuchado el reto DARPA. Es un sueño que llegamos a tener nosotros algún día participar en ese reto. Consiste simplemente en algo tan sencillo. Que yo un vehículo lo puedo coger de aquí y mandarlo al centro de Quito y sin que ocurra algún accidente. Que tenga todo el sistema computacional y todos los sensores adecuados para que realice dicha tarea. Nosotros hemos hecho esto a pequeña escala. En un carrito de un niño desarmamos, le dotamos de motores, de sensores y bueno, lo que vemos ahora es tener control remoto como tal. Un proyecto que manejamos en Loja, que ya va tres años en Loja, que es el proyecto Genios, que consiste en dar cursos de robótica a niños en tempranas edades. Nos basamos en la tecnología Lego Maestro. Lo que permite esto es que el niño se vaya inmiscuyendo en la ciencia y la tecnología. La robótica, yo digo, la ocupamos como una metodología. Y la idea es que se vaya formando en un ámbito técnico. Tal vez si a un niño vamos y le mostramos mira, ve, aquí está un software y mira, el código de programación y le saco las hojas de C o de algún lenguaje y le boto 100 hojas al niño se me va a ir corriendo y nunca más va a querer tal vez saber algo de programación. Pero si le llegamos de una manera diferente mira, este es un robot, esto hace, esto reacciona y tú puedes hacerlo mediante el lenguaje gráfico el lenguaje de programación gráfica del Lego que es muy intuitivo, creo que va a ser una mejor manera de poder llegar a esas nuevas generaciones. Y finalmente, pues el robot que lo podemos controlar con el pensamiento. Él realiza algunos movimientos basados en lectura de un sensor que colocamos en la cabeza. Entonces, bueno, un poquito el tema del robot el que tenemos en la base es un robot comercial, es un robot bioloid. Este robot, bueno, trabaja con una interfaz de adaptación que ocupamos que es un CM5 para comunicarnos vía RS-485 con los servos. Vamos a hablar un poquito también de los servos que es bastante interesante este tipo de servos. Estos tipos de servos yo ya le llamo la nueva generación de los servos. Muchos, o casi todos, creo que hemos trabajado con los servos tradicionales, los high-tech, los futaba, el típico HS-300O. ¿Cómo controlamos esos servos? Vía PWM, ¿verdad? Creo que todos estamos familiarizados con ese concepto. Pero estos servos ya dan un brinco. Ya saltan eso de ahí. Ya no los controlo vía PWM. Ya me tengo que un poco despreocupar que tengo que tener mi micro, que tengo que tener mis ocho canales para poder controlar ocho servos. O si es que los empiezo a digitalizar, que se me empiece el robot a hacer un poco lento. Esto de acá ya no. Esto yo manejo comunicación RS-485 vía protocolo. Es decir, yo le puedo decir motor 1, colócate en la posición tal, motor 2 a tal velocidad, muévete. ¿Puedo consultarle en qué posición estás? ¿Cuánto de corriente estás consumiendo? ¿Cuánto de voltaje? ¿Cuánto torque estás ejerciendo sobre tu trabajo? Si es que estás trabajando a mayor torque, por favor detente y no te me quemes. Son motores bastante buenos en este sentido. El torque que tiene cada motor es aproximadamente de 17 kilogramos. Estamos hablando de unas tres veces más del HS-311. Entonces, es bastante bueno empezar a trabajar con este tipo de motores. Y algo simpático, ¿qué sucede cuando queremos hacernos un seguidor de líneas controlado con PWM? Desarma el servo, trúncalo y hazlo funcionar, ¿verdad? Entonces, los de acá no. Los de acá coges y le mandas una configuración y lo haces girar 360. Y puedes controlar la aceleración o la velocidad de dicho motor. Entonces, son bastante simpáticos para el mundo de la robótica. Bueno, ahí está un poquito de las indicaciones y especificaciones técnicas del servo. El servo así mismo viene en una carcasa plástica que me permite poder armar de diferentes maneras. El HS-311 es típico que me viene con dos ganchitos en la parte superior y con eso tengo que arreglármelas como lo engrano en un proyecto. Este no. Este ya me viene con alrededor de 16 pernos para poderlos sujetar a un proyecto. Este tipo de motores vienen también con mayor torque. Estos motores con los que estamos trabajando tienen un costo de 50 dólares que es un poco relativo comparado con el HS-311. Bueno, ahora han bajado de costo. Estamos hablando de tres veces más. Hay motores que cuestan 300 dólares. No recuerdo el torque, pero por ejemplo, para trabajar ya con esos servos ya hay que trabajar con guantes especiales. Porque el torque del motor puede llegar a fracturarme los dedos fácilmente. Es así que hay un video que es simpático porque ponen un hueso de gallina ahí y lo que hacen, lo cierran al motor y sin inmutarse, quiebra. Entonces, imagínense con eso. Yo con este robot he sufrido bastantes lesiones. Imaginémonos con un motor de alto torque. Bueno, ahí está la fotografía y qué más que lo puedan ver en vivo. Este robot fue mi... o lo trabajé en mi titulación de ingeniería. El objetivo de este proyecto es que el robot juegue fútbol. Entonces, el objetivo es que identifique un balón de color naranja en un piso verde, que vaya a lo paté. Hay dos contrincantes. Esto es un concurso que se llama el RoboCup. Esto es de la FIRA, de la Federación Internacional de Robótica y la... ya no me acuerdo. Es igual que la FIFA, pero esto es para fútbol robótico. El objetivo de ese evento o de ese concurso es que en el año 2050 el mejor equipo de humanos, podremos decir el hijo de Messi, el hijo de Ronaldo, de todas esas estrellas, jueguen contra un equipo de robots. Y yo vengo diciendo esto hace dos años, que en el 2013 íbamos a participar. El tiempo tal vez no nos permite ahora ya fuera de las salas universitarias dedicarle mucho tiempo a los robots. Y es por eso que este tipo de eventos ayudan a eso. A que gente como ustedes se interese en la robótica, que quiera hacer robots, que quiera programar, que quiera poder llegar a participar en ese tipo de eventos, que siga investigando en este tipo de robots. Bueno, vamos a ver ahora también ya el funcionamiento del Kinect como tal. Bueno, el Kinect básicamente es un sensor de profundidad. Creo que muchos ya actualmente estamos familiarizados con el Kinect. Y ahora pues ya Microsoft sacó un SDK, aparte Prime Sensing, que es quien lo fabrica como tal, sacó un SDK. El SDK pues nos permite poder controlarlo desde otro software. En este caso estamos trabajando con Labio. Aquí hemos tenido diferentes fases de aprendizaje para poder manejar este robot. Desde que nos funcionaba dos minutos y se empezaba a dañar el Kinect, se empezaba a dañar los drivers, hasta actualmente que trabajamos con protocolo de comunicación UDP. Bueno, las especificaciones trabajan en una matriz de 3x20x240, esos son los pixeles con los que trabaja. Si podemos apreciar esta imagen aquí, esto es lo que está viendo el Kinect. Mediante una radiación o rayos infrarrojos y una cámara estereoscópica es lo que recibe el Kinect y puede detectar la profundidad de cada píxel a la que está. El mapeo en 3D del Kinect se logra gracias a la proyección y la reincorporación en el dispositivo y su cámara que detecta esta proyección. Es como les venía comentando, lo que hace es dar una cámara de detección de infrarrojo, detecta esos rayos de ahí. Podríamos esto llegarlo a ver con el Night Shoot de las cámaras cuando se esté trabajando con un Kinect. Adicional a esto, el Kinect viene incorporado con cuatro micrófonos que les permite en algunos juegos en el SDK aún no está esta funcionalidad o no la hemos todavía trabajado, que le permite poder hacer reconocimiento de voz o identificación de los jugadores. adicional a esto, viene con una cámara RGB que le permite hacer reconocimiento facial. Es bastante importante destacar que en el Kinect es donde se ejecutan estas acciones y no se ejecuta mucha carga laboral sobre el computador. Entonces, eso sí ha tenido una ventaja, se puede decir, al evitar procesar mucha información. y en el SDK ¿qué es lo que hacemos? Es recuperar un esqueletón que se llama, que es un arreglo de vectores o de puntos en el cual me da la posición X, Y, Z de diferentes puntos de las articulaciones de nuestro cuerpo. Son, si no me equivoco, 19... son 17 puntos que nos arroja en una matriz que se llama esqueletón. Entonces, lo que hacemos, por eso, vamos a ir viendo que no es complicado lo que estamos haciendo. Más bien, ha sido de poder tener la habilidad de poder integrar diferentes sensores o diferentes cosas bajo una plataforma que se llama Labio. Bueno, el robot Bioloid que ya lo estuvimos conociendo un poco. Ahora vamos a empezar a hacer un poco de demostración de los diferentes robots. vamos también a pedir voluntarios de quien quiera jugar tres en raya contra el robot. Valga recalcar que el que gane se lo lleva al robot y los que quiera. para obtener los datos del esqueletón que les decía se ocupó librerías de Prinesense de tal manera lo que hacemos actualmente es en Labio abrir un puerto UDP recibir esos datos en UDP en una trama o en un formato que se llama OSC lo que hacemos es recibir esos datos procesarlos decodificarlos y simplemente traducirle al robot el movimiento es decir que si es que yo por ejemplo cojo y subo el brazo en X, Y, Y, Z voy a tener un movimiento en X, Y, Z decodifico eso y eso le traduzco al robot en un movimiento igualmente idéntico X, Y, Y, Z como les comentaba se trabaja bajo el protocolo OSC que es Open South Control que es mucho más sencillo que trabajar con el SDK directamente con Labio actualmente lo que yo digo en las pruebas que se realizaron no está al 100% desarrollado o tiene problemas de compatibilidad con el Windows en especial el Windows Vista que estábamos trabajando Windows Vista Labio y el Kinect lo que sucedía es que los drivers del Kinect se caen se caen y no nos empieza a reconocer la matriz de profundidad y ahí es donde empezamos a tener problemas porque nos tocaba estar reiniciando a cada momento lo que hicimos es trabajar con una librería ya probada de PrimeSense que exporta los datos vía UDP en Labio en el localhost recibimos esos datos vía UDP y los procesamos para graficar los 3D y traducirlos al movimiento del robot básicamente lo que hacemos es trabajar con ángulos ya con una geometría sencilla aquí nos le enseñaron sacar ángulos entre dos rectas o ángulos entre puntos o diferentes combinaciones que es lo que hacemos por ejemplo identificar el codo y el hombro saber la posición X, Y, Z X, Y, Z y la posición X, Y, Z de la cadera lo que se hace son vectores entre por ejemplo entre la cadera y el hombro y entre el hombro y el codo y lo que yo puedo obtener es un ángulo que existe entre las dos extremidades y eso lo traducimos a un movimiento del robot y así mismo bueno actualmente estamos trabajando solamente en dos planos en un plano X, Y por ejemplo ahora solamente hace este tipo de movimientos el robot lo que vamos a hacer en una posterior etapa dependiendo del tiempo que lleguemos a tener y aquí es donde yo también cojo y digo las personas que lleguen a querer este desarrollo está abierto tal vez software libre no se lo debe entender como también como solamente gratuito tal vez labio es licenciado es caro es costosa la licencia pero ya está también desarrollado permite hacer las cosas de manera más rápida y más sencilla por ejemplo los movimientos de los pies el día de ayer empezamos a hacerlo y ayer mismo ya estaba funcionando y probado entonces está abierto para quien quiera seguir desarrollando lo que queremos hacer es integrarlo con cinemática inversa es decir ya no estar calculando cada articulación sino simplemente calculamos por ejemplo la posición de la muñeca y en base a cinemática inversa que es lo que tiene que hacer calcular automáticamente los ángulos que tiene que tener cada motor para llegar al punto determinado y yo puedo hacer movimientos muy diferentes bueno ya lo vamos a conectar también cuando esté funcionando pero así es como ve el kinet cuando está un usuario al frente de él vamos ahora a pasar a la parte divertida si se puede decir de de la exposición que es trabajar con los robots no sé si ya tenemos Javier el 3 en raya lo que hacemos con el con el robot 3 en raya es identificar patrones el robot de 3 en raya bueno consiste de forma general en un brazo robótico en una cámara en una matriz de juego y tenemos fichas una cruz y un círculo en el cual al robot o al sistema se le indica que digamos en este caso las cruces trabaja el sistema el robot y con los círculos pues trabaja el usuario o la persona que está el jugador previamente esto ya ha sido calibrado alguien se anima a jugar a ver si gana se lleva el robot y si pierde si pierde que se va a trabajar en el oriente que baile no ya vamos solo jugamos con los círculos juega usted se le da la ventaja que pueda hacer el primer movimiento el jugador uno de los problemas que se tiene al trabajar con cámaras también es el tema de visión de la iluminación como tal creo que cuando se trabaja con cámaras uno más llora es por el tema iluminación y a veces anda con un foco una lámpara y el robot al lado para hacer condiciones ideales en este caso teníamos bastante este problema y se evitó trabajar con colores se lo hizo monocromático y se como que se ahorró un poquito de sufrimiento el robot lo que tiene es un algoritmo siempre de defensa el robot se está siempre defendiendo siempre defendiendo nunca ataca pero hay situaciones en que el usuario se descuida y el robot termina ganando por lo general la mayoría de las veces existe empate empate tampoco lleva robot por si acaso es bastante interesante este tipo de robots uno de los objetivos que a mi siempre me ha gustado es que los robots se trate de interactuar con las personas porque un robot no tiene que ser algo que solamente yo lo veo y no lo puedo topar o no puedo interactuar con él la idea es que yo pueda jugar contra el robot o tratar de combinar movimientos con el robot o hacer algún sinnúmero de cosas este robot se lo elaboró pues cuando estábamos en sexto ciclo de universidad aproximadamente de ahí a acá no ha llegado a tener en realidad mejoras significativas muchas de las veces cuando salimos a un evento son dos tres días antes que le dedicamos tiempo y es ahí donde vuelvo y repito se necesita de más gente que quiera seguir trabajando en este tipo de robots en Loja estamos empezando a trabajar nuevamente en conformar el grupo de robótica y es así que las personas que me acompañan acá son mis compañeros del nuevo grupo del club de robótica de la UTPL ahora vamos a ver el el bioloid el bioloid conectado con el kinet directamente por cierto aquí tenemos un generador como han de saber en Loja están haciendo el primer parque eólico del país de Sudamérica si no me equivoco ustedes que están más al tanto a gran altura el más alto a nivel de Sudamérica del mundo ya entonces en Loja tenemos el orgullo de tener el primer parque eólico más alto del mundo y en tecnología Lego también nos permite poder indicarle a los niños cómo se genera la energía eléctrica cómo se genera la energía solar y que vayan comprendiendo pues ese tipo de conceptos a temprana edad muchas de las veces sé comentar si es que a esa edad nos hubiesen a nosotros enseñado qué era un ciclo wild qué era un for qué era un loop qué era un sensor qué fuera de nosotros actualmente dónde estuviéramos qué estuviéramos haciendo como pueden ver la imagen en diferentes tonalidades entre blanco y negro eso es lo que está viendo el Kinet lo que hace el Kinet pues es poder identificar los diferentes articulaciones que existen en el cuerpo el software que hemos trabajado como plataforma de desarrollo es Labium ¿por qué Labium? porque es bastante yo lo podría decir intuitivo y permite hacer un desarrollo mucho más rápido que algunos otros lenguajes en la parte de atrás de la imagen pues podemos ver un modelo en 3D también que nos ayuda pues a hacer una cosimulación de lo que se está trabajando muchas las veces este tipo de desarrollos se necesita dos personas una que sea el programador y otra que esté de modelo y hay veces que no se puede hacer eso entonces necesito ayudarme con un modelo en 3D o algo son movimientos un poco básicos que se están haciendo pero me atrevo a decir que somos pocos los que estamos trabajando en este tipo de desarrollo en robótica y como podrán ver no es difícil les he dicho por ejemplo que para mover un servomotor yo que tengo que decirle sería el vía RS485 me olvidaba de un detalle los motores se comunican a un millón de baudios decirle motor 1 ponte en el ángulo tal motor 2 en el ángulo tal ya primer paso para digamos trabajar con el robot segundo paso con el kinet yo ya me conecto con el kinet recibir una tramo de EP descifrar esa tramo de EP yo ya tengo el punto X y Z ya luego que tengo que hacer utilizar geometría geometría que no es muy complicada no tengo que irme a ver cálculos extremadamente complejos cálculo de geometría espacial en la cual puedo descifrar el ángulo ese ángulo le paso al motor y listo el robot está funcionando en base a un kinet yo me atrevería a decir que cualquiera en unas bueno en medio día de trabajo o un día de trabajo lo podría tener haciendo mi idea no es que se lo vea complejo el proyecto sino en realidad que sea lo más sencillo posible de captar para que se puedan animar a seguir desarrollando y los movimientos son un poco básicos en el plano X y en el plano Z aún no se mueve nada como les comentaba lo único que teníamos en el primer día que trabajamos solamente subía y bajaba los brazos en el segundo ya movía los codos de ahí tuvo una para de mucho tiempo el proyecto que estaba reposando y el día de ayer que llegamos nos tocaba exponer hoy día dijimos ¿por qué no es que se muevan los pies? o las piernas y eso es lo que se hizo el día de ayer y bueno en realidad lo que tenemos el día de hoy pues es eso de ahí no sé si me olvido algo ah ¿quién quiere hacerlo mover al robot? ¿ya? 10 dólares por favor un tema de cuando se hace robots es el presupuesto lo que tiene que hacer primero es una fase de calibración el kinet para identificar un usuario o un jugador pues tiene que tener esta posición aquí lo que está haciendo ahí encontró el nuevo usuario uno y está calibrando el día de mañana también vamos como les comentaba vamos a ver un robot controlado con la mente no es nada complejo como se escucha tal vez escuchar eso no sea de muy cerca de escucharlo aquí en Ecuador pero no es nada complejo no es nada del otro mundo lo vamos a ver también que yo podría decir que también en un día o dos días se podría ya empezar a trabajar con procesamiento de detectar pensamiento y traducirlo a un robot y les vamos a adelantar un proyecto que tenemos en mente que ojalá salga para el mes de diciembre o bueno a veces digo no importa que se retrase un poco pero que termine saliendo y este tipo de cosas podríamos hacer o ir desarrollando más cosas por ejemplo he visto que hay en los patios de juegos hay unas mesitas que uno va pisando de acuerdo a como le van saliendo en la pantalla no sé el nombre exacto de como es ese juego pero imaginemos que en vez de eso sale un robot bailando y yo lo tengo que imitar al robot y que me califique digamos que es un karaoke pero acá es algo de baile o alguna cosa muy parecida y algunas cosas más ¿alguien más quiere hacerlo mover al robot? 10 dólares más por favor muchas veces en la robótica también no solamente nos sirve este robot para hacer esto me estaba olvidando de algo el robot es un sensor de profundidad imaginémonos podernos hacer escáneres escáneres de 3D o si sufríamos porque me compraba un sensor de ultrasonido y solo me detectaba esta partecita imaginémonos que podemos detectar pues ya áreas de 2 por 2 metros y tiene una cámara RGB adquiero las imágenes RGB por pixeles adquiero la profundidad que tengo y puedo ir graficando una imagen en 3D este proyecto en YouTube ya está yo ya lo estaba viendo y está bastante simpático quien se anime a desarrollar cuentan con nuestro apoyo imaginémonos y esto bueno esto lo vi incluso en un cuadróptero en un helicóptero básicamente con 4 hélices un cuadróptero en el cual meten habitaciones y escanean esto es de uso militar la agencia DARPA es una agencia que cofinancia mucho de este tipo de proyecto para aplicaciones militares más tarde también justo está llegando el cuadróptero que tenemos más tarde vamos a estar haciendo unas tomas aéreas Carlos del Campus y como ven la robótica no es difícil tal vez ver un robot a veces causa impresión pero si es que nos ponemos a indagar un poquito es sencillo es sencillo yo me atrevo a decir que la robótica es bastante sencilla cuando ya tengamos resuelta la cinemática inversa de los brazos y piernas imaginémonos las combinaciones de movimientos que podemos hacer y si es que le ponemos un giroscopio al robot y que tenga control o sea retroalimentación también que sea un lazo cerrado ¿qué podemos hacer? ahí si ya podemos hacerlo caminar ¿por qué le pusimos la base? porque uno hace el pie y qué pasa con el robot no tiene retroalimentación no tiene cómo compensar el equilibrio no tiene una parte de control falta hacer mucho en la robótica falta hacer bastante y las cosas dependen de cada uno de cada uno de los que estamos aquí eso es todo por el día de hoy muchísimas gracias si tienen preguntas por favor mi pregunta es la siguiente todo lo hacen con el LabVIEW ¿usan alguna librería especial por ejemplo para recibir las señales del Kinect y también para lo de la robótica y generar esa animación en 3D ¿es con alguna librería especial o con herramientas básicas de LabVIEW? para el tema de 3D es LabVIEW 3D Picture Control entonces me permite crear modelos en 3D es casi como ir dibujando en SOLIDWORKS yo lo creo le pongo un joint le digo le voy a dar movimiento en alfa, beta es manejarlo así es un poco hacer este modelo o sea si es que vemos el código es más o menos grande pero entender cómo dibujar una pieza es sencillo hacer el resto para trabajar con el Kinect lo que hacemos es una recepción vía red vía UDP formatos de comunicaciones de enreda y el TCP y el UDP el UDP es el que estamos ocupando en el local host está comunicando la misma máquina anteriormente trabajábamos con un SDK que estaba hecho para LabVIEW pero el problema que teníamos ahí era que se nos colgaba mucho el tema del driver del Kinect entonces la otra librería en Prime Sensen creo que está mejor desarrollada y no tenemos problema alguno en ese sentido muchas gracias ok alguna pregunta más dime bueno primero con todo felicitaciones por sus proyectos se ve que son interesantes mi pregunta va acerca un poco más del Kinect veo que ese Kinect es para el Xbox 360 no sé si ustedes han probado el Kinect para Windows que recién recién salió y si es así me podrían decir las ventajas que tiene el Kinect para Windows en relación a este Kinect para Xbox 360 claro si le revisamos digamos lo sabíamos acerca del Kinect para Windows la diferencia principal es el enfoque este Kinect como está para Xbox 360 también tiene para dentro de la Xbox para múltiples usuarios juegan dos personas a la vez los juegos entonces digamos la distancia focal es más alejada hacia unos tres metros es la distancia óptima para estar del sensor y que te pueda detectar el esqueleto y todo el Kinect para Windows es más cerca tú lo puedes poner a un metro y te detecta el rostro tus facciones si sonríes si guiñas el ojo todo eso puede hacer el enfoque es más cerca el del el Kinect para Windows también otra otra nota aparte es por ejemplo este Kinect para Xbox 360 si desarrollas alguna aplicación si desarrollas alguna aplicación y luego la quieres vender para Windows un juego para Windows tienes que tener la persona que va a jugar ese juego para Windows debe tener el Kinect de Windows no funciona el Kinect de Xbox 360 esa es otra digamos desventaja pero si solo vas a desarrollar algún proyecto puedes ocupar cualquiera de los dos y recientemente el SDK que salió a mediados de agosto no sé si le coge para Xbox 360 porque el SDK es para Windows para Xbox perdón para Kinect para Windows claro si existen varios SDK pero decidimos utilizar este de PrimeSense debido a que nos botaba los datos por UDP y nosotros podíamos utilizar Python C++ C Sharp cualquier tipo de lenguaje de programación para capturarlos y como el robot ya lo tenemos en Labio lo podemos controlar super bien desde Labio era muy fácil hacer la interfaz con Labio Windows SDK tenemos que trabajar un poco más para que pueda integrarse con Labio mientras que el código abierto los drivers abiertos ya son sumamente sencillos porque Windows siempre trata de ser un poco más cerrado de llevarte más solo Windows en cambio la otra compañía si es más abierta a lo que tú quieras gracias qué tal buenas tardes quisiera saber que desde su punto de vista trabajaron con cómo dijeron que era la interfaz la C C845 para los motores ajá a esta de aquí RS485 el protocolo de comunicación y el anterior o sea el que la comunica con eso y qué diferencias tiene o por qué lo eligieron y no eligieron el Arduino que ahora está como que de moda la pregunta más o menos va por qué trabajamos con los servos RS485 eso más o menos la interfaz la comunicación entre la PC y el controlador de los motores ya primero o sea es el motor como tal es como por ejemplo el HS311 viene solo lo puedo controlar vía PWM ¿no es cierto? el de acá también solo lo puedo controlar vía RS485 el RS485 es un protocolo de comunicación serial ya es igual que el RS232 pero en el RS485 es protocolo industrial de comunicación en el mismo que encuentran en la industria como tal y justo ahora que estoy hablando de industria como tal algo interesante que es al momento de trabajar con robots y que les doy un consejo no nos quedemos en que yo hago algo para hacerlo funcionar en el juguete porque si es que bien nos salimos fuera de todo el marco son juguetes y no pasan a más y no los hemos comercializado no se los ha industrializado y en realidad no están aportando algo muy significativo al país como tal yo lo escuchaba en la conferencia anterior y hablaban sobre construir desarrollar tarjetas a eso deberíamos ir apuntando poco a poco pero por ejemplo tampoco por eso me voy a decir nunca voy a hacer un robot porque hacerlos es simpático es bonito coger y poder decir podemos hacerlo desde Loja hemos estado haciendo eso pero por ejemplo hacemos que una cámara nos identifique una ficha o nos identifique letras que se pueda leer un hola por ejemplo que el robot pueda leer un hola ¿por qué no ocupamos esa cámara por ejemplo en un proyecto que estamos trabajando con el municipio de Loja para colocar las cámaras en las esquinas y que nos puedan identificar vehículos eso hay en el mundo hay pero cada cámara cuesta 3 mil 4 mil dólares los radares o los fotorradares por ejemplo hay también fotorradares que los hacen basados en visión artificial no sé cuán eficiente será el uno con respecto al otro ¿ya? pero ¿por qué en vez de ir a Alemania a comprar radares ¿por qué no dijeron vamos a alguna universidad o reunamos a algunas universidades y démosles el proyecto o vean con ultrasonidos o hagan los radares o trabajen por ejemplo con visión artificial veamos cuál es más eficiente y no nos gastemos creo que fueron como 50 mil dólares que salía cada radar creo que ya están recuperando también en base a tanta multa pero 50 mil dólares en algo también no vamos a ocupar una webcam y esas cosas pero les aseguro y les juro que no gastarían en hardware más de 10 mil dólares ¿ya? y generarían plazas de trabajo plazas de empleo son cositas que tenemos que ir haciendo yo desarrollo algo para para mi juguete pero ese algo que desarrolla el mismo algoritmo que estamos haciendo para identificar un círculo algo muy parecido es lo que estamos haciendo actualmente para poder identificar vehículos en las vías y eso lo ponemos a un controlador de tráfico ¿y qué me hace el controlador de tráfico? lo que me hace un policía cuando está en la calle me dice veo que donde tengo más flujo vehicular o más vehículos y le doy paso a ellos y le doy un grado de inteligencia al semáforo como tal es algo que se me había quedado de poder acotar bueno felicitaciones primero por los proyectos y yo tenía una pregunta o sea según lo que lo que hemos visto todos los robots son controlados por el procesador de la computadora entonces ustedes viéndole un poco más un poquito más adelante ¿cuál les parece una buena ventaja para ya que no dependa de la computadora? por ejemplo un arduino o un microprocesador yo personalmente me inclinaría con un ARM que creo que son ahora los el boom de los procesadores y actualmente hay el problema por ejemplo de ponerle a un robot un computador es el tamaño pero actualmente los ARM ya vienen con sistema operativo y vienen en tamaños bastante reducidos es así por ejemplo ese robot de allá yo me inspiré en el robot que se llama Darwin que es del Virginia Tech que juega fútbol incluso ahora lo sacaron ya como robot comercial se llama Darwin igual ellos trabajan con un computador en ese tiempo era un no me acuerdo pero ya tenía sistema operativo y ya trabajaban con ese tipo de cosas hay veces que también tenemos que brincarnos yo amo los procesadores me gusta programar con microprocesadores pero a veces hay que también saber dejar de lado y brincar a un sistema operativo hay veces también que para qué voy a meter un computador porque no programo en 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 que va a tener, por lo general siempre hemos trabajado con visión artificial, entonces hacer eso con microprocesadores, hay como pero un tema que carecemos nosotros al menos es tiempo, nosotros ya estamos fuera, o al menos yo y Ernesto ya estamos fuera de las aulas universitarias y ya tenemos también que ver un poco por nuestra empresa ver como salir con los proyectos que tenemos y como seguir desarrollando tecnología entonces es un poquito el tiempo también que se tiene ¿Alguna pregunta adicional? Si alguien quiere jugar con los robots después también de la presentación puede hacerlo La revancha Ya, entonces muchísimas gracias los espero el día de mañana Gracias por ver el día de mañana